Pero uno de los lugares que a mí en lo personal me fascina más es la isla de Pascua. La quinta región de Chile es una isla volcánica, son 70 conos volcánicos, 163 y medio kilómetros cuadrados, es chiquitita. Sin embargo, hay más monumentos arqueológicos allí que en toda la Polinesia, es impresionante. Policarpo Toro, cuando sugirió incorporar la isla al territorio de Chile, era porque sabía que ese lugar era más que especial. No solamente para Chile, sino para el mundo. O sea, es que ese lugar hay cruces de línea de energía poderosísimas que abren portales entre las dimensiones. Toda la isla es como un portal hacia otra dimensión. Cuando se habla, por ejemplo, de la historia, y algún día esto ya estará en los libros de historia, de que hace 26 mil años los nuestros dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pleiades. Los seres de Orión eran seres de aspecto reptiloide, reptiles antropomorfizados. O sea, imagínense, reptiles con cierta apariencia humana. El líder de los reptiles, en un determinado momento, consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico. Y quiso boicotear, sabotear el plan cósmico, este proyecto, este experimento que se concentraba aquí en la Tierra. Entonces, hubo una tensión, una fricción tan fuerte, una verdadera guerra de galaxias, cuyos ecos todavía resonan en el universo. Al final, este líder de los reptiloides, de los oriones, fue deportado en su planeta, junto con un grupo de ellos. Alrededor de unos 75 seres. ¿Dónde fueron deportados? A la Isla Pascua. A la Isla Pascua. Por eso, en los mitos y leyendas Rapa Nui, se habla de que los primeros habitantes de la isla eran los moscos, los hombres lagartos. Y te cuentan, tanto ancianos Rapa Nui, como algunos de los guardaparques del Parque Nacional Rapa Nui, de que en algunas cuevas, donde ellos han bajado con cuerdas, se han encontrado con cráneos entre hombre reptil y huesos fémures hasta de 126 centímetros de largo. Pero no lo dan a conocer públicamente y todo, para que no desaparezcan esas evidencias. Esos seres con forma de reptil, ¿es lo mismo que se habla siempre de los reptilianos? Así es. Entonces, habrían estos seres de tipo reptil. Lo que pasa es que hoy, actualmente, las redes sociales, tanto el WhatsApp, Facebook y todo, se están saturando de cantidad de videos y cantidad de relatos, que muchos de ellos no son reales. O sea, hay gente que canaliza mensajes y los canaliza muy bien, pero hay otros que también se pegan unas voladas y inventan cantidad de cosas, o creen que están canalizando adecuadamente, y mucha desinformación no es cierta. Entonces, no podemos rechazarlo todo, ni tampoco podemos aceptarlo todo. Hay que tomarlo todo con pinzas. Incluso lo que yo estoy diciendo, no me crean lo que estoy diciendo, investiguen, para que ustedes verifiquen hasta qué punto lo que estamos diciendo es cierto o no. ¿Isla de Pascua teníamos hoy? Estábamos hablando de La Serena, la zona de Cochihuás, el Valle delqui, ¿hacia el sur? Pues, precisamente, en los próximos días estoy, tanto en Puerto Varas, como en Chiloé, en Chiloé hay bases submarinas, o sea, las naves aterrizan en el fondo del mar y salen a veces a la superficie, y da la impresión de que fueran islas que se sumergen y todo, y no son más que estas naves. Entonces, las naves extraterrestres tienen autonomía de movimiento, tanto en el aire como bajo el agua, y esa zona de Chiloé es una zona donde continuamente las naves aterrizan y tienen esas bases submarinas. ¿Cómo son esas naves? Miren, hay 167 formas diferentes de naves. Naves en forma de disco, naves en forma de esfera, naves en forma de diamante, naves en forma de rombo, naves en forma de torta de cumpleaños, hay naves tipo boomerang, o sea, tipo baladelta, hay naves incluso antiaerodinámicas, totalmente rectangulares, que nos hace recordar los mitos árabes persas e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Ah, correcto, tendrían una vinculación. Así es. ¿Y el interior de las naves, a qué se asemeja? Es que es curioso, ¿no? La primera vez que tuve la oportunidad de subir físicamente dentro de una nave, que fue en el año 86, la nave se colocó encima mío, habíamos sido varios compañeros, estábamos en el desierto, la nave se coloca encima mío, lanza un haz de luz y me suspende, me lleva hacia el interior de la nave. Flotando se va. Era como un haz de luz de un metro y medio alrededor mío, un color azul brillante, y de pronto aparezco en el interior de una habitación circular abovedada. Encima mío había como una especie de cristal piramidal suspendido hacia abajo, y me encuentro en un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor, el piso era como un espejo, no veía a nadie, al frente mío se abrigó como una especie de puerta ovalada, luminosa, traté de avanzar hacia allí, por más que uno sepa que son bien intencionados, que vienen con buenas intenciones, siempre tiene este modelo desconocido. Cuando me acercé a esa puerta, vi que esa puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal, con un falso techo, compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. En el centro de la habitación habían dos grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales de interior. Del lado derecho e izquierdo de esta habitación hexagonal, habían tres niveles de pantallas. O sea, lo curioso es que estas pantallas no eran planas, ni eran convexas, sino ligeramente cóncavas, estoy hablando del año 86. Y al pie de las pantallas había una especie de escritorios blancos llenos de discos brillantes. Al frente mío se ha abierto como una compuerta, y una luz muy potente, y la silueta de cuatro seres, uno como de un metro ochenta, robusto o corpulento, y otros tres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, en relación a su cuerpo delgado. Yo lo único que atiné a hacer fue más atrás y saludar. El más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo, que solamente dejaba el rostro y las manos. Era una persona que parecía un coreano, un mongol no oriental, un hombre como unos cincuenta años. Hacía gestos con las manos, la comunicación me pareció a mí que iba a ser mental, como en otras ocasiones, y de pronto empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos. Y en lo que él estaba conversando conmigo, los otros tres seres, más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, comenzaban a moverse por la habitación, y los que se movían por la habitación, crecían de tamaño o se reducían de tamaño, lo cual le pareció muy raro. Ah, cambiaban de tamaño. Así es. Y aparte de eso, su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz se danzó, mete dos orificios, y el labio superior cubría el inferior, de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que le llegaban casi al tú de las rodillas. Y uno de estos seres que pasó muy cerca, sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Entonces este ser venía trayendo una especie de caja rectangular dorada, con unos anillos en el extremo. Yo inicialmente pensé que era una caja, después me di cuenta más bien que era como un libro de planchas de metal, lleno de extraños hidrogramas o símbolos. Entonces yo lo pude tocar, porque me lo acercó tanto que lo toqué. E inmediatamente en mi mente me vinieron imágenes. Y yo lo que veía en mi mente, era precisamente toda esta historia planetaria. O sea, de que nosotros somos siempre de vida extraterrestre, de que realmente somos parte de un experimento cósmico, que somos una versión corregida y mejorada de ellos mismos, que en un determinado momento ellos perdieron el control sobre este experimento, que este proyecto lo llevaron a cabo aquí en la Tierra, lo llevaron a cabo en otros siete planetas más. Ah, no somos lo único. Tres planetas se destruyeron totalmente, se volvieron a destruir, a pesar de que se les dio una segunda oportunidad, se volvieron a destruir. Cuatro se estancaron evolutivamente. Los extraterrestres intervinieron tan de cerca, para que no se viera ni derecha ni izquierda, para que el proyecto no fracasara, que fueron un triste remedio, una copia del proceso de evolución de ellos. En el único planeta en el cual los experimentadores han perdido el control sobre el experimento, donde puede pasar cualquier cosa, incluso una versión corregida y mejorada del proyecto inicial, es la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que ellos originalmente buscaban? Ellos buscaban desarrollar una civilización que le diera prioridad a la emoción y al sentimiento. Imaginemos nosotros razas extraterrestres, que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar la emoción y el sentimiento. Entonces ellos se dan cuenta de que se han estancado evolutivamente, y es necesario recuperar una parte de este proceso. Entonces lo hicieron en esta especie de cápsula de tiempo, que es la Tierra, ya que se hizo en un tiempo alternativo.